Se viene el primer torneo regional de la Escuela de Karateo y Coudo Sinsucan, de acá de la fila Río Cuarto, que es lo que estamos organizando. Y vamos a contar con la presencia de nuestro maestro Héctor González Ceballos, Noveno Dan, que es nuestro maestro caicho de nuestra escuela a nivel argentina, en la cual a la mañana se van a dictar seminarios de Karateo y de Coudo, que es el manejo de las armas antiguas. Y a partir de las 13 horas se dará comienzo al primer torneo regional de Karate, de la cual se van a hacer especialidades de katas, que son movimientos individuales, y Coudo, que es el manejo de las armas antiguas. Tanto el seminario como el torneo es en forma participativa para todos los que integran la Escuela de Sinsucan. Con esto te quiero decir que van a venir de distintas provincias, y principalmente de acá de Córdoba, porque tienen la categoría de regional, ¿cierto? Si fuera nacional, por ahí vienen de más lejos. Pero asimismo contamos que vamos a tener un momento aproximadamente entre seminario y torneo 300 alumnos. Considerando este número de alumnos, ¿cómo evalúa que es la actualidad del Karate en la ciudad de Río Cuarto, y particularmente de la escuela? En estos últimos tiempos, en estos últimos años, las actividades de Arte Marcial en la ciudad han crecido bastante. Nuestra filial es una filial bastante grande. Tenemos una concurrencia más o menos aproximadamente de 200 alumnos, de las cuales yo no les dicto clases a todos, sino que yo tengo una parte, después tengo instructores que están dando clases en distintos lugares de la ciudad, y venimos haciendo un trabajo de hace más o menos aproximadamente entre 3 o 4 años, acá en la universidad, dictando seminarios, dictando eventos, o haciendo eventos, mejor dicho, de la cual estamos muy agradecidos al profesor de Secretario de Deporte, que nos da la posibilidad de poder hacer estos eventos. Este año tenemos bastante concurrido, empezamos acá en Río Cuarto, después vamos a ir a Santa Rosa Calamoguchita, que es el segundo torneo, después un torneo regional que se hace en Chaco, en Villa Ángela, concluyendo con un torneo nacional que este año se ha elegido como sede Villa Dolores, y en el mes de agosto estaremos viajando al campeonato mundial en Okina, o Japón, que se realiza. De acá a Río Cuarto llevamos 4 competidores. ¡Gracias!